Y precisamente en el marco del Día Mundial del Reciclaje, Fundación Coca-Cola, en su compromiso de promover iniciativas sostenibles con el medio ambiente, realiza la feria de reciclaje implementada conjuntamente con MOL El Jardín. Paola Palacios, coordinadora de la Fundación, se encuentra en nuestro estudio de Quito y nos acompaña para contarnos más sobre todos los promedores de esta iniciativa. Bienvenida Paola, ¿cómo le va? Hola María Antonieta, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Paola, ¿ya es una tradición que ustedes realicen actividades de concienciación y de ayuda al medio ambiente? Sí, por supuesto, mira, la Fundación Coca-Cola desde el año 2000 viene implementando a través de diversas plataformas de sostenibilidad algunos proyectos que están relacionados con el medio ambiente, entre estos la conservación de agua, todo el tema de empaques sostenibles con nuestras iniciativas de reciclaje y por supuesto también algunos temas relacionados con la comunidad. Pero como justamente tú lo mencionas en el Día Mundial del Reciclaje, es que estamos de alguna manera implementando y trayendo a la sociedad a que pueda unirse y que pueda conocer un poco más acerca de cómo poder hacer el reciclaje de una manera correcta. Y es por eso que organizan todas estas actividades que involucran a la sociedad y los hacen ser parte. Ejemplo de ello es esta feria de reciclaje. Sí, sí, María Antonieta. Justamente, mira, nosotros, el Mall del Jardín ha sido un partner estratégico para nosotros dentro de este tipo de actividades, ya que es un espacio en el que pues obviamente reúne a varias, a la ciudadanía en general. Y nosotros hemos preparado esta feria para que un poco podamos conocer y generar esta conciencia de reciclaje. Que las personas puedan ver cómo diferentes empaques pueden tener un segundo uso valioso y que son actividades fáciles de hacer, que no conlleva mucho tiempo ni tampoco dificultad, que puede ser también un espacio interesante para compartir con la familia, para poder hacer algo diferente en nuestro día a día. Entonces, con este objetivo de que nosotros podamos enseñar cuál es este segundo uso valioso que pueden tener diferentes empaques y materiales, es que con el Mall del Jardín estamos implementando esta feria. La feria inició hoy. ¿Cuáles son las actividades que han programado? Sé que los asistentes tienen que llevar envases para poder participar en todas las actividades programadas. Sí, sí. Justamente el día de hoy tuvimos ya el primer día de la feria. Va a ser desde... bueno, ustedes van a poder asistir desde el día viernes hasta el día domingo. Obviamente tienen que llevar para poder participar 5 a 10 empaques de botellas plásticas o Tetra Pak, porque lo que nosotros buscamos también es poder hacer una recolección de material, que luego lo vamos a entregar a la Fundación Hermano Miguel. Ellos también forman parte de esta alianza y lo que buscamos es que puedan autofinanciar diferentes actividades que realiza la Fundación, como terapias físicas, terapias de lenguaje, entre muchas otras cosas más. Cuéntenos un poquito más sobre estas actividades que vienen programadas a lo largo de la feria. Sí, mira, la feria va a estar, como les estaba mencionando hace un momento, desde las 12 del día hasta las 7 de la noche y pues lo que ustedes pueden hacer son cosas muy simples. Tenemos cosas desde cómo hacer un individual, cómo hacer un portavaso, una libreta, cómo poder hacer una funda, cosas que en realidad no nos van a llevar mucho tiempo, pero que sí podemos hacer un segundo uso valioso de los materiales. Tenemos también un apartado dentro de la feria en donde van a poder conocer más iniciativas que realiza la Fundación Coca-Cola, como por ejemplo el programa de limpieza costera en Islas Galápagos y el perfil costero marino de Ecuador Continental. Por favor, Paola, cuéntele a nuestros amigos televidentes cuál es la importancia de que los ecuatorianos tomen acción, inicien también de alguna manera, empiecen a culturizarse en pro del reciclaje. Sí, yo creo que en realidad la sociedad del ciudadano común ya ha tomado mucho espacio y ha ganado bastante campo en lo que respecta al tema de desechos sólidos. Nosotros trabajamos también con los recicladores de base en la iniciativa regional del reciclaje inclusivo y creo que es muy importante que nosotros desde nuestro hogar podamos aportar de alguna manera, desde cómo separamos nuestros residuos, cómo buscamos las maneras en las que podemos reusar los materiales, hacer algo diferente, ver cuál es ese segundo uso que puede tener una botella de plástico o un empaque de tetrapack, un papel, un cartón. Creo que en realidad vale mucho de cuánta es la imaginación que nosotros podamos poner a este tipo de iniciativas y que seamos parte, ¿no? Por eso es que estamos realizando este tipo de actividades para poder traer a la ciudadanía y que vea que no es difícil, que en realidad nos cuesta unos minutos y como les decía, que podamos aprovechar de que esto sea una actividad familiar y que podamos ir cultivando este hábito desde los más pequeños hasta los más grandes. Paola, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros esta importante iniciativa. La invitación está hecha, tienen la oportunidad hasta el 20 de mayo, ya lo saben nuestros amigos televidentes. Gracias, Paola, por estar acá. A ti, María Antonieta, muchísimas gracias. Un gusto. Amigos,